Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Dodo Hoy estamos hoy en el juego de Doki 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 Eh recuerden una cosa, este juego es de literatura Así que significa que vamos a tener que leer Si de casualidad no les gusta mi voz Pueden desactivar el audio y buscar las canciones del mismo juego de internet Como es un juego ya muy popular, honestamente los pueden encontrar muy fácilmente Nada más que decir, espero que este video les pueda gustar y gracias a Dios Nos habíamos quedado con Natsuki diciendo entonces ¿Qué debo esperar de esto? ¿Habrá una trama? Bueno, obviamente, ¿crees que disfrutaría algo que no tiene trama? Quiero decir, bueno, supongo que sé lo que están diciendo Mucho del comienzo se trata de cosas simples Como un capítulo realmente divertido donde están obsesionadas con un tipo en la academia Pero eso solo te ayuda a conocer a los personajes Y además es entretenido Pero más adelante y todo tipo de cosas Como cuando entienden sus historias del mundo y cuando parte del romance comienza a suceder Eso realmente es lo que hacen tan mal Hay tantas partes conmovedoras ¿Ah, sí? Parece que realmente sabes de lo que estás hablando Quizás te subes... jeje Oye, espera ¿Qué se supone que quieres decir? ¿Qué se supone que quieres decir? Natsuki me da un pequeño pudo Solo quiere decir que aún no te he visto con todo tu potencial ¡Ja! Voy a hacerlo Ah, este capítulo parece que se trata de hornear Esto es solo una suposición Pero... ¿Hay mucha cocina en este manga? Bueno... Natsuki hace una cosa por un momento como si no quisiera admitir algo Sí... ¿Por qué importa eso? No, solo tenía curiosidad Ya que disfrutas hornear también, ¿verdad? Eso es... Solo una coincidencia Me acababa de comenzar la hornea en el mismo tiempo que conseguí este manga Como si alguna vez me metiera en algo solo porque está en mi manga Me siento mal por alguien tan impresionado Ajá Definitivamente No es una coincidencia Supongo que esto explica el interés de Natsuki en la horneada De todos modos De todos modos De todos modos los pasatiempos que aprendes De todos modos los pasatiempos que aprendes De todos modos definitivamente sobre la horneada Sin mencionar Que ella es muy buena en eso Entonces... ¿Quién soy yo para juzgar? Seguimos leyendo por unos minutos más Yo termino un par de capítulos en este video ¿Estás seguro de que esto no es aburrido para ti? No lo es No lo es Aunque solo me estás viendo leer Bueno... Estoy bien con eso Si tú lo dices Creo que es divertido compartir algo que te gusta con alguien más Siempre me emociono cuando convenzco a... Convenzo a alguien de mis amigos para que busco una serie que disfruto ¿Sabes lo que quiero decir? ¿No? Ehhh... Eso no es... Bueno... Realmente no lo sé ¿Qué quieres decir con eso? ¿No compartes tus mangas con tus amigos? ¿Podrías no respirarme en la cara? Por dios Ah... Lo siento Como si alguna vez pudiera hacer que mis amigos le llegaran esto Simplemente piensan que el manga es para mí Ni siquiera puedo mencionarlo sin que todos sean como... Eh... Todavía no es un pedazo de eso Me da ganas de golpearlos en la cara Ah... Conozco ese tipo de personas Honestamente cuesta mucho esfuerzo encontrar amigos que no juzguen Y mucho más trabajos... Trabajo... Amigos... Que también los lean Ya soy un perdedor Así que creo que gravité hacia los otros perdedores con el tipo Pero probablemente sea más difícil para vivir como tú ¿Hm? Si... eso es bastante preciso Espera... ¿Qué parte? Quiero decir... Siento que ni siquiera puedo guardarlo en mi propia habitación Ni siquiera sé lo que haría si mi papá encontrara eso Al menos está seguro aquí en el salón del club Excepto cuando Mónica es un poco... Impecial al respecto Uff... Simplemente no puedo ganar, ¿verdad? Bueno, valió la pena al final, ¿no? Quiero decir... Aquí estoy leyendo Bueno, no es como que eso resuelva ninguno de mis problemas Tal vez... Pero al menos te estás divirtiendo, ¿verdad? ¿Y qué? Ja... Dios mío, es suficiente ¿Vas a seguir leyendo o qué? Si eso... Paso la página De repente Natsuki comienza a reír Ja... Olvidé totalmente que eso sucede Natsuki pone su vida dentro de los paneles Minodi es mi personaje favorito Siempre te sientes un poco mal por ella ya que está desafortunado Pero se pone especialmente mal cuando... ¡Ey! No debería estar hablando de eso todavía Acaba este capítulo La voz de Natsuki brilla con emoción Es un marcado contraste con su todo el manga favorito Pero si ella no está acostumbrada a compartir su manga favorito con sus amigos Puedo entender el porqué Es difícil expresar con palabras la sensación que tiene cuando te conectas así como... Y poder brindarle ese Natsuki para aquí es una experiencia rara La idea me hace sonreír un poco ¿Bien todo el mundo? ¿Están listos con los poemas de hoy? ¡Oh, vamos! ¿No puede ser más inoportuna? Lo siento Solo necesito asegurarme de tener suficiente tiempo Aunque se ve bastante acogedor allí Ja... ¡Ah! Natsuki de repente se da cuenta de lo cerca que está en mí Ella se desliza preciudadamente a uno de los buenos 30 cm de mí Está bien, supongo que voy a estar de aquí por favor Cierro el manga y se lo doy a Natsuki ¿Lo estás devolviendo? ¿No quieres saber qué pasa? Ah, sí, pero... Mónica acaba de decir No seas tonto Llévatelo a casa contigo ¿Eh? ¿Estás realmente bien? Lo digo principalmente porque realmente no pensaba usar mi tiempo libre para leer esto Bueno, por supuesto Ya haría mucho tiempo terminarlo si no te lo llevamos a casa Lo dejaba con eso antes de mañana para que podamos comenzar el próximo Y si se doblan te mataré ¿Para mañana? Solo sigue a la mitad del volumen Podría quedarme a tres en algunos programas si puede terminar esto Pero supongo que es un sacrificio necesario y bacal de ver a Natsuki a la iglesia No tengo más miedo de lo que sucederá si no lo acabo Bien, entonces... Me paro y regreso donde puse mis cosas y meto cuidadosamente libre en mi mochila Por cierto, ¿Recordarme escribieron un poema anoche? ¡Claro! Mi relajación termina No puedo creer que acepte hacer algo tan vergonzoso No pude encontrar mucha inspiración ya que nunca he hecho esto antes Bueno, ahora que todos estamos listos ¿Por qué no lo comparten con alguien más? No puedo hospedar, Sayori y Mónica sacan entusiasmadamente sus poemas El de Sayori es en una hoja robada y arrancada en un cuaderno virtual Por otro lado, Mónica escribió la suya en una librería de recomposición Ya puedo ver la letra prístina de Mónica desde lo que me siento Y a Natsuki, Yui, a Ren y a Yaito se me conviene metiendo la mano en sus bolsas Y yo hago lo mismo Aquí en día voy a mostrarles todo de primeras Vamos a enseñárselo de primeras a Mónica No, perdón, a Sayori porque Sayori es la misma chica que no se te oí bien Definitivamente estoy más cómodo compartiendo con Sayori primero Ella es mi mejor amiga después de todo Dios mío Esto es tan bueno, Josep, ¿eh? Me encanta No tenía idea de que eras tan buen escritor, Sayori Está reaccionado y exagerado No soy un buen escritor y yo, sí Hoy está bien, pero tengo idea de lo que estoy haciendo Bueno, tal vez sea por eso Porque tampoco tengo idea de lo que le gusta Jaja Por dios, estoy seguro de que la opinión de Yori tiene que ser un poco más constructiva que esta Tal vez incluso la de Natsuki ¿Estás seguro de que no te gustaría solo porque lo escribí? ¿Eh? Bueno, este es el que es Spartans Creo que te entiendo mejor que muchas otras personas, ¿sabes? Entonces cuando leo tu poema, no es solo un poema Es un... Yo sé... poema Y eso lo hace sentir muy especial ¿Cómo puedo sentir tus sentimientos en él? Sayori abraza la hoja contra su pecho Es tan rara, Sayori Jeje Estoy realmente feliz de que ella se escritó Simplemente me recuerda que eres realmente parte del club ahora ¿Por qué no... por no mencionar el hecho de que usted en frente tenga el salón del club? Ah... bueno, por supuesto No estoy realmente metido en esto todavía Pero eso no significa que voy a romper mi promesa, ¿ves? Es como dije antes, yo sé En el fondo no eres egoísta en absoluto, ¿sabes? Probar cosas nuevas como estas para otras personas Eso es algo que solo hacen las personas realmente buenas Gracias, Sayori No estoy seguro si Sayori y verás la imagen completa de mi propio amigo Entonces, otra vez No puedo negar que ella es parte de la razón por la que me olvidó Saber cuánto significa eso para ella y todo lo sé Y me aseguraré de que te divierto mucho aquí, ¿de acuerdo? Esa será mi forma de agradecerte Muy bien, te apoyaré en eso entonces ¡Yey! Ahora sabí de leer mi poema, ¿verdad? Pues, pues, sinceramente mal en esto Ya veremos eso Querido alumno de Sol La forma en que durrías a través de mis personales Tienes un placer para que no me olvides que me quiera Besándome la frente para ayudarme a salir de la cama de mis ojos el cielo fantástico Me pides a ir a jugar, confías que hoy no lloverá Mira arriba, azul el cielo es Es un secreto, pero confía en ti también Si no fuera por ti, siempre dormiría Pero no molesto, quiero besarte Ayodi Ayodi Esto es solo una suposición, pero ¿Esperaste hasta esta mañana para escribir esto? No, un poco No puedes responder solo un poco de una pregunta de sí o no No olvidé de ir a ser de la noche Bueno, al menos eso me hace sentir un poco mejor de la cantidad No seas malo Todavía intenté lo mejor Sí, no quise decir que fue un poema malo Saludo, bien Lo acomodo debería de decir, funciona como tú ¿De verdad? Sí Especialmente de Saúl de Marina Hice huevos y tostadas Aunque llegaste tarde a la escuela Es malo saltarse el desayuno Me pongo malhumorada Bueno, supongo que no tiene sentido esto De todos modos, gracias por mostrarme Jeje, esto fue muy divertido Mónica es la mejor Ah, sí, pero la próxima vez no la olvidaré Le voy a escribir el mejor poema de todos los tiempos Bueno, supongo que estoy deseando que llegue el momento Eh, sí, ya Vamos a seguir este la primera vez Que va a ser compartirlo en el orden En el que nos mostrará a las chicas Y luego ahí sí Vamos aumentando un poco No sé si me hago entender, por favor Hola Josep Pasando un buen rato Ah, sí Bien, me alegra viendo Por cierto, ya que eres nuevo y todo Si alguna vez tienes alguna sugerencia para el club O nuevas actividades o cosas que podamos hacer mejor Siempre estoy escuchando No temas dar ideas, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo tengo en cuenta Por supuesto que te me daré ideas Estoy mucho mejor yendo con la corriente hasta que estés más en tu carajo De todos modos, ¿quieres compartir tu poema conmigo? Es un poco encuadazoso, pero creo que tengo que hacerlo ¡Ajá! No te preocupes, ¿eh? Todos estamos un poco vergonzados hoy, ¿sabes? Pero ese tipo de barrera que todos saben me vamos a superar pronto Sí, eso es cierto Le paso mi poema a Mónica Hmm, me gustó, ¿eh? ¿En serio? Es mucho más lindo de lo que esperaba Ja, ja, ja Oh cielos No, no No, no Hace pensar en algo que escribiría Natsuki Y ella es una buena escritora también Toma eso como un cumplido Ja, ja Si tú lo dices, ¿eh? ¿Por casualidad has leído algo de Shel Silverstein? ¿Eh? Tal vez hace mucho tiempo Es famoso por contar todo tipo de historias en unas pocas palabras simples Sus poemas pueden ser graciosos, extrañables e incluso tristes Y a veces tiene solo unas pocas líneas de la amplitud Puede que incluso cintas que están esquinitas por anillo Los cintas en ellos Pueden expresar puntos de vista del mundo que se aplicarían a cualquier Ya veo Entonces, ¿estás diciendo que Natsuki es algo así? Algo así Por si de casualidad no te interesa Sheldon Alan Silverstein Más conocido como Shel Silverstein Es un poeta, canta, autor, música y compositor, dibujante, guionista y autores también Él se usó así mismo como el tío Sheldon en los libros de sus hijos Se ha osido a más de 20 idiomas Sus libros han vendido a más de 20 millones de copias Nació el 25 de septiembre de 1930 Y falleció el 10 de mayo de 1929 Teniendo prácticamente una edad de 60 millones Tal vez ella no es un experto Pero probablemente no encontrarás mucho relleno en sus poemas Pueden ser fáciles de escribir, pero son muy difíciles de entender Así puedo ver por qué sería tu tipo de poema Estoy seguro de que terminaré probando cosas diferentes Podría tomar un tiempo antes de que me sienta cómodo haciendo esto Está bien, me encantaría verte probar cosas nuevas Esa es la mejor manera de encontrar el tipo de estilo que más te convenga Todos los demás podrían estar un poco predispuestas hacia su propio tipo de estilos Pero siempre te ayudaré a encontrar lo que más te convenga Así que no te fuerces a escribir de la manera que todas las demás quieren que escribas No es como si tuvieras que preocuparte por impresionarlos o algo así De todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? No te preocupes, no soy muy buena Pareces bastante segura para alguien que dice que no es muy buena Bueno, eso es porque tengo que sonar confiado Eso no quiere decir que siempre me siento así, ¿sabes? Ya veo Bueno, leamos entonces Oyo en la pared No podría haber sido yo Miro La dirección en que sobresale el yeso Mi signo ruidoso Nunca lo sabré, no están en caso Echo un vistazo por una pista No, no puedo ver Ruedo Ciega Como una película dejada afuera en el sol Es muy tarde ¡Mis retinas! Ya hecha boscadas Con una copia permanente de la imagen sin sentido Es solo un pequeño agujero No era demasiado brillante Era Demasiado fuerte Estirándose para siempre en todo Un agujero de infinitas opciones Me doy cuenta ahora Que no estaba mirando adentro Yo estaba mirando afuera Y él, en el otro lado Estaba mirando Así es Entonces, ¿qué piensas? Es muy liberal, por así decirlo Lo siento, no soy realmente la persona adecuada para pedir retroalimentación Ah, está bien Sí, ese tipo de estilo se ha vuelto muy popular hoy en día Es decir, muchos poemas han puesto énfasis en el tiempo entre las palabras y las líneas Cuando se realiza en voz alta puede ser realmente poderosa ¿Cuál fue la inspiración de esta vez? Eh... Bueno, no estoy segura de si sé cómo decirte Creo que se puede decir que tuve una especie de epifanía reciente Me ha estado fluyendo un poco en mis poemas ¿Con epifanía? Sí, algo así Estoy un poco nervioso de hablar sobre cosas tan profundas como estas Porque es algo que viene con fuerza Tal vez después de que todos sean mejores amigos en uno con el otro De todos modos Aquí está el consejo del día sobre la escritura demónica A veces cuando estás escribiendo un poema o una historia Tu cerebro se obsesiona demasiado con un punto en específico Si te tratas de hacer lo perfecto nunca podres alas Solo obligate a escribir algo en el papel y bórralo más tarde Otra forma de pensarlo es esta Si mantienes tu pluma en el mismo lugar por mucho tiempo Te voy a asombrar chacos con lo de tinta Así que solo mueve tu mano y ve con la corriente Ese es mi consejo para hoy Gracias por escucharme Ahora le enseñaré mi poema, ¿Va? Se me notó y la tercera fue Judy Hmm... Judy mira el poema Pasó un minuto Tiempo más que suficiente para quitar mi DVD Hmm... Lo siento Olvidé comenzar a hablar Hmm... Está bien, no te esfuerces No estoy forzado Solo necesito poner mis pensamientos en palabras Espe... ¿Estás bien? Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿Verdad? Hmm... ¿Por qué preguntas? Solo me estoy asegurando Hmm... Perdón... Supuse que podría ser después de leerlo Ah, entonces es así de malo No, acabo de alzar la voz Lo siento mucho Judy enterra su cara en sus manos No pude evitar notar que han pasado varios minutos Y que realmente no hemos llegado a ninguna parte A Judy le puede llevar un tiempo acostumbrarse a la gente nueva Está bien, pero realmente no me di cuenta ¿Qué estaba diciendo? Bien, eh... Es solo que hay hábitos de escritura específicos que son el ser típico de los escritores nuevos Y habiendo superado yo misma, aprendí a apreciarnos Creo que lo más notable que reconozco a los escritores nuevos Es que tratan de hacer que su estilo sea muy deliberado En otras palabras, tienden a elegir un estilo de escritura separado del asunto y el tema Y encajan los dos juntos El resultado final es que tanto el estilo como la expresividad se debilitan Una vez que Judy encuentra su línea de pensamiento es como si su conducta cambiara por completo Su tartámen de ores ha manejido por completo y se ve como un experto Por supuesto, eso no es algo por lo que quieras explicar Hay tantas habilidades y técnicas diferentes que entran en la escritura Incluso después igual se ve No solo encontraron los escritores y no lograr que la gente juntos es probablemente la parte más desafiante Puede llevarte algo de tiempo, pero todo viene con práctica Aprender con el ejemplo y probar cosas nuevas También espero todas las leyes que me gusten en comentarios varios Aunque Datsuki puede ser un poco parcial ¿Parcial? ¿Cómo así? Ah... bueno... No importa... No debería estar hablando de la gente así ¿Todo bien? ¿Estás bien? No estoy teniendo de que digas de disculpas a sí misma o a la chica ¿Te importaría si leo tu poema ahora? ¡Por favor! Me encantaría compartir mi proceso de pensamiento detrás de esto Lo que sonríe soñadamente como si fuera una oportunidad única para ella, lo cual es algo gracioso Después de todo, no se supone que esto es un club de literatura Fantasmo no vuelan Los mechones de mi pelo se volvían Bajo respirando rambando Y se bañan, así debe estar La última farola restante que ha resistido la prueba del tiempo La última que aún debe ser reemplazada por el emperpizoto más sorprendoso del futuro Me vale... Calmas respirando ahí desde el crecero Veo viviendo en el pasado La luz parte de... Yo... Yo... lo siento, tengo una letra tan terrible No me parece que la deje terrible Yo estaba pensando en eso en absoluto Pero este llevo mucho tiempo a leer Bueno, simplemente no veo cursiva Hoy a menudo, realmente creo que tu letra es bonita ¿Eh? Eso es un alivio Además, me gustó el poema Aunque es corto, fue muy descriptivo ¿No fue demasiado corto? Generalmente he escrito poemas más largos No, en absoluto Estoy realmente contento de que te guste Seré honesto Como es la primera vez que lo compartimos, quedé así, era un poco más suave Algo fácil de digerir, supongo ¿Te gustan los fantasmas, Yuji? ¿Eh? En realidad, este no es solo un fantasma en absoluto ¿De verdad? Debo haberme perdido desde el punto entonces Bueno, supongo que solo lo miraste después de todo Pero recuerda que los poetas a menudo expresan sus propios pensamientos, sentimientos y experiencias en todo su trabajo Usualmente hace más que contar pues es simple opinar una imagen En este caso el tema del poema solo se comparte simbólicamente como un fantasma Permaneciendo en su último lugar de confort Incapaz de dejar atrás del pasado El plunto quedaba sin nada Eso es mucho, va solo poniéndolo de esa manera Ni siquiera había pensado en eso Eso es impresionante No es nada, realmente Bueno, me hace feliz que pienses eso Solo recuerda que no pasaba mucho tiempo antes de que Te das cuenta de que estas cosas son así para mí Si, tal vez tienes razón Creo que tendré que seguir intentando Cuento contigo Bueno, porque no hay nadie más Ya hay que llegar solo a Natsuki Vale, comencemos con las cosas que no me gustan Primero que nada Natsuki vuelve a leer mi juego No importa, no tengo ganas de darte mi opinión Entonces, ¿de qué sirve compartir? Escribí esto Cuando podría haber estado haciendo otras cosas De hecho, ¿recuerdas que dije que querías leer tus poemas? Eso es lo que tenía en mente al escribir esto Quiero ayudarte a que te sientas lo suficientemente cómoda para compartir el tuyo Como dijo Mónica Bueno, me sentiría más cómoda compartiendo mi poemas Si tuyo fuera realmente mal Se suponía que me mostrarías un poema tonto y me harías decir Ja, vale, no es tan bueno O déjame mostrarte como es la verdadera literatura Pero no, solo lo arruinaste Espero que seas feliz Entonces, en otras palabras ¿Estás diciendo que te gustó? Ay, la réplica de Natsuki se ha atrapado en su garganta Mmm, eres tan... Tú solo... Tú... No tienes nada, ¿verdad? Ya te dije eso, no tienes que anunciarlo al mundo como así me da muy importante Y así seguro que nunca dijiste eso No puedo imaginar si es una victoria o una derrota que le haya gozado mi poemas Cualquier caso todavía tienes que mostrarme el tuyo, ¿verdad? Bueno, bien, supongo Solo porque Mónica me da acércitos y de todas formas no lo hago voluntariamente Las águilas pueden volar Los mudos pueden trepar Los grillos pueden saltar Los caballos pueden competir Los búhos pueden cazar Las cheetahs pueden correr Las águilas pueden volar La gente puede trepar Pero eso es todo lo que yo sé Sí, te dije que no te iba a gustar Me gusta ¿Qué? Solo soy honesto, no soy ¿Por qué estás tan convencida de que no me gustaría? Bueno, porque todos en la preparatoria piensan que si mi Dios tiene que ser todo sofisticado y estas cosas Entonces la gente ni siquiera toma mi escritura en serio ¿Pero no es el objetivo de los poemas que la gente se exprese? Su estilo de escritura no haría que su mensaje fuera menos valioso ¡Exacto! Me gusta cuando es fácil de leer pues profundo a la vez Como en este poema, ¿por qué? Verás todos a tu alrededor así Pero todos a tu alrededor así Verás todos a tu alrededor así Puede ser realmente desalentador Así que decidí escribir sobre eso Sí, lo entiendo Pero la otra cosa agradable de la escritura simplemente es que pone más peso en el juego de las palabras Como me preparé para ganar el final pero luego mayor propósito Ayuda a resaltar la sensación en la última línea Entonces lo hiciste Creo más de lo que me di cuenta Eso es lo que significa ser un profesional Me alegre que hayas aprendido algo No esperaba eso de la más joven aquí, ¿verdad? Sí, supongo que no Diciéndolo y alegrarla con ese último comentario Realmente no me importa cuantos años tenga Pero si Natsuki se siente orgulloso entonces no le quitaré eso Uff Creo que esos son todos Mira alrededor Esto fue un poco más estresante de lo que esperé Es como si todas me juzgaran por mis mediocres habilidades de escritura Incluso si trataban de ser amable en forma de que mis poderlas podían hacer frente a los de ellas Esto es un club de literatura después de todo Supongo que este Esto es el último que me traté de metiendo A los primeros lados de las alas geodimónicas de Charnat a la iglesia Mis ojos aterricen en la llena social Con cautela intercambiental de compel Compartiendo sus estrellas y cuentas ¿Entendrán? Cada una de sus expresiones cambian Sin nada más que decir Y ya que ya pasó la meriagüe Espero que este video les haya gustado Si quieren que mejore algo Pues por favor, no me gustan Y sin nada más que decirles Porque este video les haya gustado Y chao y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!